Por fin, después de varios días de haber sido señalada junto a su esposo por la unidad de inteligencia financiera, Gloria Trevi rompió el silencio. La cantante y su esposo Armando Gómez están pasando por un momento sumamente complicado. A través de medios de comunicación supimos que ambos eran investigados por varios asuntos relacionados al pago de impuestos y desvío de grandes cantidades de dinero. Armando, el esposo de Gloria Trevi, también rompió el silencio asegurando que como ellos viven del lado de Estados Unidos, ellos pagan impuestos allá. Su dirección fiscal se encuentra en los Estados Unidos y por eso no tienen por qué pagar impuestos aquí en México. Después de no haber dicho ni pío durante varios días, Gloria Trevi por fin se decidió a hablar. O algo así. A través de su cuenta oficial de TikTok, ella realizó una pequeña coreografía de moda, respondiendo a algunos cuestionamientos. Sus contratiempos legales son bastante delicados, sin embargo, Gloria Trevi parece que no le da mucha importancia. En este video, la cantante responde todo lo que se ha dicho de ella últimamente. Incluso mencionó contratiempos legales que tuvo en el pasado. Una de las preguntas que más bien parece una afirmación dice así. Con esto queda demostrado que Gloria Trevi se encuentra más que tranquila. Ella nos demuestra que no le importa absolutamente nada lo que dicen de ella. Al final de cuentas, bien lo sabemos, la verdad saldrá a la luz. De igual manera, Armando negó rotundamente que se esté realizando una investigación en su contra. Y es que las autoridades mexicanas los están señalando, por presuntamente deber más de 400 millones de pesos. Además de otras cosillas que hay por ahí. A través de medios de comunicación se ha mencionado que la FGR ya inició la investigación en su contra. Durante una pequeña entrevista que tuvo Armando Gómez con el periodista Gustavo Adolfo Infante, él quiso dar sus primeras declaraciones. Él reveló que al parecer nada de esto es cierto, que precisamente como viven en los Estados Unidos, ellos son residentes fiscales de allá. Sus impuestos van al gobierno de los Estados Unidos. ¿Acaso ese dinero de plano no tiene que estar aquí en México por alguna razón? Por si esto no fuera suficiente en todo este caso, se acaba de dar a conocer que no solamente estarían involucrados Gloria Trevi y su esposo, sino que también otras cinco personas más. Obviamente los medios de comunicación no mencionaron tal cual los nombres de estas personas, pero varios internautas han mencionado que muy probablemente tengan que ver con la familia de Gloria Trevi. Esto por todos los antecedentes que ha tenido Gloria. Al momento de haber sacado su TikTok, Gloria Trevi fue muy señalada por parte de los internautas, en especial los usuarios de esa red social. Primero que nada aseguraron que ella no dio las respuestas que muchos estaban esperando. Algunos querían respuestas un poco más detalladas. Otros también dijeron que la cantante tenía mucho valor al justificarse y salir a dar la cara. Sin embargo, la mayoría no estuvo muy de acuerdo en cómo la cantante ha tomado este asunto con cero seriedad. Habrá que esperar un poquito más de tiempo para ver si salen a la luz todos esos secretitos que hay por ahí. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.